Buenas, mi nombre es Will, que les presento, migrante venezolano. En este momento me encuentro en Honduras, un compañero de acá que nos está haciendo una entrevista respecto a lo que pasamos por la travesía en el Darío y en la selva, en este viaje al que llamamos el sueño americano, muchos de nosotros, relatándoles por lo que tenemos que atravesar. Y bueno, realmente es algo que no cualquiera le cabe en su imaginación, lo que se va a enfrentar. Vivimos extorsión, hay narcotráfico de personas, pasamos cerca de lo que es el narcotráfico de las drogas también. Personalmente, al tener un día de haber entrado a la selva, vi un cadáver por primera vez en mi vida, en los 23 años que tengo de vida. Tuve el conocimiento o supe de muchas muertes, tanto de niños como de personas mayores, adultos, hombres, mujeres, en el fango. De pronto se revalaban, que había bajo las lluvias, había derrumbes, muchos robos, violaciones. La verdad, realmente es algo que no todo el mundo debería de tomar ese riesgo. Muchas personas se vienen con sus niños y si las personas supieran la cantidad de gente que mueren ahí en esa selva, no tomaran ese riesgo tan delideradamente, sino que lo pensaran más a profundo, lo estudiaran mucho más y supieran qué tan arriesgado es, bueno, decidirían si avanzar o quedarse. Realmente, esta travesía por estos países no es nada fácil. Tampoco es imposible porque todos somos hijos de un Dios, todos somos hijos de un Creador y siempre podemos seguir adelante. Pero hay que tener en cuenta qué es lo que vamos a sacrificar, a quiénes vamos a sacrificar o quiénes nos vamos a sacrificar para seguir adelante, para tomar esta decisión o para afrontar esta batalla o este camino que nos va a llegar a ese supuesto sueño americano del que estamos hablando. Realmente somos muchas las nacionalidades. Hemos venezolanos, hay muchos haitianos, hay colombianos, dominicanos, hay cubanos, gente de Ucrania debido a la guerra que se está presentando en Europa también está pasando. Hay gente que viene desde África, hay gente que viene desde la China que viene cruzando ese tapón del Darién. O sea, que no solamente son paisanos o venezolanos quienes mueren, no. También mueren de muchas nacionalidades a través de este mundo. Y no solo son personas mayores o solo son niños, es todo lo que se ve. Realmente, entrar ahí es arriesgar nuestra integridad física, nuestra integridad mental y todo lo que tenga que ver con nuestra autoestima o moral. Porque no todas las personas salen igual de esa selva. Hay personas que, bueno, como le digo, hay que ver cosas que jamás nos habíamos imaginado en esta vida. Hay que pasar por situaciones que nos van a poner a querer sobrevivir. Ese instinto animal que jamás habíamos, como le digo, jamás habíamos conocido en nosotros, lo vamos a despertar en la selva. ¿Qué hace peligroso el tapón del Darién? ¿Qué hace peligroso el tapón del Darién? Peligroso el que realmente estamos lejos de la civilización. Realmente no sabemos en dónde estamos, aunque sabemos que estamos en una selva. No sabemos a qué nos estamos enfrentando. ¿Qué viste y escuchaste en esa selva? Vi cadáveres. Personalmente vi un cadáver en descomposición. Jamás, nunca había visto a un cadáver. Yo venía con mi sobrinito. Mi sobrinito lo visualizó conmigo. No sé realmente psicológicamente cómo le pudo haber afectado a él. Para mí es un recuerdo que va a estar en toda la vida. Toda la vida lo voy a tener en mi mente porque son simplemente imágenes que nos llevan a recordar lo difícil e imposible que puede llegar a ser esta vida, aunque no lo es. Pero son situaciones realmente graves. Hay mucha guerrilla. Se ve la guerrilla del narcotráfico. No sé si sean panameños, si sean colombianos o realmente de donde sean, pero se ve el narcotráfico muy fuerte. Llegamos a campamentos, campamentos dichosas de indígenas, por así decirlo, que para nosotros poder salir de dicho campamento teníamos que pagar un dinero. Hay mucha gente que en la selva se queda sin dinero o también el alimento. La alimentación es crucial. Personalmente estuve casi dos días sin comer, solo bebiendo agua de río. ¿Por qué? Porque a mitad de la selva los viáticos, lo que necesitamos para poder seguir sobreviviendo o para sustentar nuestro organismo, nuestro cuerpo, se termina acabando. Mucha gente sale con mucho equipaje y realmente es un peso increíble. Es algo que no es necesario, aunque bueno, muchos lo terminan haciendo eso. También termina siendo una contracción para su avance o un retraso y un problema también. Mucha gente por querer, o muchas personas por querer cuidar lo que lleva material, terminan perdiendo su vida. ¿Quiénes los dirigen en la selva? Los dirigen personas a las cuales le dicen coyotes o guías. Desde que uno entra a Panamá, a Acapulcaná, perdón, hay un campamento donde uno tiene que pagar tal cantidad de dólares por una persona. El equivalente de venir haciendo por lo menos unos 120 dólares para poder abandonar ese campamento. De no ser así, no se puede salir de ahí, no puede circular. ¿Por qué? Porque podrían asesinar a la persona. O sea que es básicamente un secuestro lo que uno está viviendo en ese momento. Más adelante también. Son indígenas realmente, solo son indígenas los que están por ahí. Y ellos nos guían en el camino. Ellos ya conocen el camino, pero no, porque es la primera vez que uno pasa por ahí. Y pues para uno cruzar o poder circular por ahí, tiene que estar en todo momento pagando como quien dice, un impuesto. Impuesto que ellos mismos han creado para lucrarse en dinero realmente. ¿Cuántos días? Pues personalmente estuve una semana. Nosotros estuvimos una semana por allá con una mujer embarazada. Teníamos un niño de cuatro meses, traíamos a un niño de tres años y a dos niños de dos años. Traíamos con nosotros y bueno, la familia poco a poco pudimos avanzar. Veníamos con mi tío, mi tío tiene más de 60 años, un señor mayor. Y así como él, hay muchos señores, muchas personas de la tercera edad, por así decirlo, que se arriesgan. Digamos, es porque estamos escapando de una crisis que se vive normalmente en casi toda Sudamérica. No es, no es, no se puede negar, no es negable el que todos nosotros estamos escapando de alguna crisis sabiendo o no si realmente vamos a triunfar en este camino que tenemos, este proyecto o esta meta que nos propusimos al salir de allá. Pues realmente no es recomendable. ¿Qué es lo más peligroso que viviste en el topón del barrio? Lo más peligroso realmente podría decir que es los ríos. Porque hay ríos que, bueno, yo no soy la persona más alta, pero me dan casi un metro ochenta. Y hay personas que, hay ríos que me pasaban a mí. Personalmente había muchas personas que no se los iban a llevar los ríos. Gracias a Dios siempre hubo alguien que nos salvaba. Pero así como yo vi a quienes salvaron, compañeros míos vieron a quienes murieron, a quienes se los llevaron al río, niños que se los llevaban al río. Creo que es lo más peligroso que pueda haber en ese día. Porque, bueno, animales, si hay muchos, hay animales de todas clases. Aunque debido a, debe ser tanto transitar de los humanos que hay en esa vía, pues no se ven tanto los animales. Realmente lo más peligroso son las personas que están causando extorsiones, robos, violaciones y asesinatos. Y aquellas personas que están robando, pues, la guerrilla. Vimos muchas guerrillas, aunque gracias a Dios no pasó nada. Pero son carteles que trafican drogas. Entonces, creo que realmente, sí, lo más peligroso sería atravesar esos ríos, porque se atraviesan caminando, y encontrarse con personas que quieran hacerle el daño al prójimo. Realmente, porque solo buscan hacer un mal y son muchas las personas quienes han salido perjudicadas. Realmente, cientos y miles las personas que pierden su vida y terminan perjudicadas de alguna u otra forma en el Tapón del Darién. ¿El Tapón del Darién está ubicado entre Colombia y Panamá? Sí, el Tapón del Darién comienza desde el departamento de Antioquia y termina en lo que sería también el procedimiento o provincia del Darién. No sé cómo le digan en Panamá. Sé que se llama Darién también, esa parte por la que uno sale en Panamá. Luego entramos a la ONU. A la ONU, vulgarmente hablando, es una desgracia, una porquería, porque su trato es inhumano. Realmente no está en condiciones como para recibir a personas con un estado de salud malo o a niños que también vienen saliendo de una travesía que muchos pueden estar hasta dos semanas metidos en la selva. O sea, no es siempre un tiempo determinado para cruzar la selva. Todo depende, porque no todas las personas van a avanzar al mismo ritmo. Todas las personas van a salir al mismo tiempo o en la misma cantidad de días. Pero hay niños que salen con desnutrición, hay niños que salen con diarrea. Personalmente yo salí en un hueso, salí enfermo, salí, pues, el agua de río tiene muchos muertos, el agua de río tiene mucha contaminación y no para hidratarse bebí agua de esos ríos. Y bueno, salí con diarrea, con vómito, salí con fiebre. No podía comer nada porque todo mi cuerpo lo rechazaba. Llegué a la ONU y terminé enfermarle más realmente por lo inhumano que es el trato, lo inhumano que es la estadía allá. Es realmente un poco, ¿cómo le puedo decir? Un poco aterrador, sí, le podemos decir aterrador porque... ¿A qué llama la ONU? ¿A qué llama la ONU? Pues la Organización de Naciones Unidas. Es un campamento. Fueron unos campamentos de la ONU en Panamá. En la ONU en Naciones Unidas, exacto. En el mismo tapón. Nos trataron mal. Muy mal, realmente la verdad es que, pues sí, de pronto todos somos humanos, todos somos imperfectos. Todos tenemos nuestros errores, todos cometemos nuestros errores en esta vida. Pero creo que es solo de ser consciente o tener conciencia. Creo que tan solo con ese detalle cambiaría mucho la situación en ese campamento. Porque ese campamento, especialmente, es el que nos maltrata como seres humanos. Aún más sabiendo de donde venimos. ¿Qué les decía? Pues realmente, en trato, ¿cómo le digo? De palabras, no. Pero, pues en cuestiones de cómo está la infraestructura, es de alimentación, de atención, por lo menos una atención médica que es un poco escasa. Porque, bueno, a los niños sí les dan algunos kits, les hacen algunas revisiones, pero ya está ahí. Solo estudian qué es lo que tiene la persona, más no ayudan en una, ¿cómo le digo? En una recuperación o alguna especie de tratamiento. No, ya es para eso uno tiene que salir de Panamá. Para que realmente nos puedan atender bien en un centro de salud o clínica o ambulatorio. Para, pues, chequear nuestra salud realmente. Pero, de salud, de salud, nada. De alimentación, pues, bueno. ¿Qué le puedo decir? Nos dan, pues, a todo aquel migrante que va pasando, solo una pequeña porción de comida. La cual realmente pienso que viene compuesta de un mal estado. Porque todo aquel que pasa por el campamento de la ONU sale enfermo. Y no solo es por mí. En mi grupo, o en el grupo donde yo venía, éramos 12 personas. Y de las 12 personas, más cuatro niños, todos salimos enfermos. Muchas personas allá, todos estaban enfermos. Estábamos haciendo cola para comer la comida porque nos ponen a esperar horas y horas bajo el sol. Porque tiene que ser como ellos digan, a la forma de que ellos digan y a su trato. Para poder nosotros alimentarnos, para poder nosotros bañarnos. O para poder hacer nuestras necesidades, lo que es esencial para el pueblo. Realmente es un maltrato muy grande. Ya cuando uno entra a Costa Rica, país muy hermoso, mucha humildad. Ya cambia un poco la cuestión. Ya uno va olvidando mucho ese golpeo de esa selva. Lo que uno vive, todo ese secuestro, todo ese cicuterror. Porque realmente lo que vivimos es un cicuterror. Lo que realmente vivimos es una experiencia única. Es un sacrificio. Una vez escuché, o le escuché decir a un señor, que todo aquel que pasa por la selva vuelve a nacer. Porque es una experiencia que realmente nos hace valorar mucho en esta vida. Valorar muchas cosas que antes no habíamos valorado. Creo que todos estuvimos al borde de la muerte. Al borde de no volver jamás al mundo. Al borde de jamás volver a nuestra familia. De no seguir luchando por nuestras metas. De no seguir acá en esta lucha, por así decirlo. ¿Cómo te han tratado en Honduras? Pues acá mucha humildad, realmente muy bonito. Un país muy hermoso. Desde que llegué acá, su gente se siente el amor al prójimo. Somos humanos porque todos somos humanos. En Costa Rica, en Panamá, en Honduras, en Nicaragua. Y aquí para adelante todos somos humanos. Pero acá la humanidad es muy bonita. Luchadores. Y bueno, muy contentos de estar por acá. ¿Cuál es tu mensaje para la gente que está todavía en otros países y va a pasar por el tapón del Darién? Pues para aquellos que vayan a tomar esa decisión o que ya estén decididos a cruzar el Darién. Solo les puedo decir que Dios siempre va a ser nuestro guía. Siempre tener fe y certeza. Siempre tener fe, certeza, convicción en que Dios los va a sacar de ahí. Y obviamente en uno mismo siempre y en todo momento confiar en que sí puedo, sí puedo porque estoy con Dios. Siempre controlar nuestra mente. Porque teniendo ya dos días por lo menos de internados en la selva, la mente comienza a jugar muy fuerte. Ya comienza el terror, ya comienza el estrés, comienza la ansiedad, comienza la desesperación. Entonces, lo mejor es ir concentrado. Si van a cruzar esa selva, tratar de no llevar tanto peso, peso material, peso psicológico, peso espiritual, para cruzar esa selva tiene que ser de la forma más ligera y de la forma más consciente en que en ese momento tiene que vivir el aquí y el ahora porque es realmente de supervivencia. Una vez que ya esté dentro de la selva, no hay retorno atrás porque no hay retorno atrás y solo queda seguir y seguir. Realmente se van a encontrar muchas cosas. Muchos inmigrantes mueren. Emigrantes demasiado. Eso es lo peor. Creo que quizás eso es lo que más nos aterra porque lo que primero nos va a llegar a la mente es que yo voy a morirme quizás en este camino. Siempre van a ver la muerte las personas que entran ahí. En todo momento, en todo momento, antes de llegar a la primera bandera, luego al segundo campamento, ya comienzan a verse los cadáveres a la orilla de los ríos. Siempre, porque todo es básicamente río abajo y a las orillas siempre van a ver por las montañas en la bandera, rumbo al campamento del abuelo, que es antes de la migración de Panamá. Van a ver muchos, muchos, demasiados cadáveres. Realmente hay que cuidarse. Los niños, por favor, creo que los niños no es recomendable. Es más, no es una opción. Cruzar con los niños realmente es una opción. Muchos dicen que bueno, yo lo pude pasar gracias a Dios, pero creo que no es justo lanzar de esa forma tan deliderada a nuestros niños por esa celda, porque es algo realmente frustrante. Los niños salen muy picados de muchas cosas, con mucha roncha, salen en destutrición. De por sí salen igual que una persona mayor e inclusive peor, porque ellos son más delicados que nosotros. Entonces, creo que aquellos que vayan a pasar lo mejor es, bueno, ir realmente decidido, como les dije, confianza, fe, certeza y convicción en que Dios los va a sacar adelante y en sí mismo también ir ligero, mentalmente, espiritualmente y materialmente. ¿Por qué? Porque el peso juega en contra, el peso que uno lleva juega en contra. Son muchas las montañas que hay que pasar, es mucho el fango el que hay que pisar y entonces son muchos los ríos también los que hay que atravesar. ¿Animales? Todo eso, animales. Mucha gente se encontró culebras, mucha gente fueron picadas por arañas, mucha gente se encontró con los monos. Ellos sí no hacen a nadie, pero hay monos y ya de por ahí partes. Hay zorros, hay pumas, hay varios tipos de animales que son peligrosos para uno el ser humano, para cualquier tipo de otra existencia en este mundo. En una palabra, ¿cómo resumes el tapón del Darién? Locura, locura. Solo realmente aquellas personas que no tienen, como decimos allá, todas las tuercas bien apretadas, solo que nos vamos a decidir a cruzar por eso que hay en Darién, porque realmente es algo que no lo imaginamos. Solo cuando estamos allá vamos a conocer, porque inclusive mis palabras quedan en el aire, mis palabras no profundizan a lo que realmente se vive, yo solo estoy hablando de lo que es lo que más resalta o el bordecito o la punta del iceberg. El iceberg siempre está mucho más abajo, siempre el más profundo está lo más misterioso. Y bueno, solo se les puede dedicar una bendición, suerte, familia y que Dios los guíe en todo momento. Bendiciones.